...van a ir saliendo de la 1 con una distancia considerable y ellos van a tratar de sorprendernos y tienen que zafar Paulina Esperen ahí, Agustín Ahí están haciendo una extracción De una víctima donde los sorprende por la espalda Ellos toman con una mano la muñeca de la víctima Con la otra mano hacen un pequeño golpe Un quiebre en el codo Para poder pasar por abajo y liberarse ¡Vamos! 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 Cuando pase Eugenia que es la última Ellos lo que van a hacer es ahora Intentar sorprender a los rescatistas de frente Y ellos van a tener que maniobrar con una técnica para lograr Lograr zafar, asegurarlos y después sacarlos ¡Vamos! 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 Se anima a tirarse al agua ahora a los presentes Tiene temporada gratis Ahí van pasando Van pasando los últimos chicos Chiquilines ¿Va o iré? ¡Va o iré! ¡Va! ¡Va o iré! Ahí van pasando las últimas dos víctimas Y ahora le vamos a pedir a Luciano Y a Camilo Que muestren la técnica al público acá fuera del agua Para que puedan apreciar Esta última maniobra que acaban de hacer El del puño trabado Camilo agarra, Luciano baja, traba la muñeca Gira cuando asegura Antebrazo y muñeca Ahí puede ser para transportar o para liberar Una vez cada una por favor Agarra Traba, agarra la muñeca Hace el giro cuando asegura antebrazo Ahí o transporta o larga Porque no el año que viene Está representando nuestra ciudad también En esta modalidad deportiva Y bueno, tenemos un largo camino para aprender Este año tuvimos algunos encuentros de iniciación En este deporte Y bueno, este es un camino largo Donde mucho crecimiento nos espera Y ojalá podamos tener, como decíamos Nuestra propia escolita